...está en el Centro Tributal de la Ley de Desastres. Augusto, ¿qué nos puedes decir sobre tu participación en este seminario de construcción de la profesión común? Para empezar es un mismo estar en ese recinto compartiendo ideas con otras personas, con otros grupos que hacen trabajo para la sociedad en los lugares, en sus instituciones, y que podamos formar una red, una red que contribuya a esta sociedad de forma productiva. ¿Tú qué opinas de la participación de los jóvenes en los sismos de septiembre pasado? Es una participación muy importante, es una fuerza que la sociedad tiene de forma participativa, que en su momento había estado un poco dormida, no se había presentado toda esa capacidad que tenemos de respuesta para resolver situaciones importantes como Saqueta, en todo sentido. ¿Qué has podido aprender con los demás jóvenes en este evento? Que existen esfuerzos para contribuir a mejorar esta sociedad, quizás de forma aislada, y es que esto nos deja como una lección que podemos organizarnos, que podemos establecer redes entre dependencias, instituciones, y compartir todo ese esfuerzo y esa inteligencia que se tiene en las universidades para construir una sociedad recibida. ¿Qué le dirías a los jóvenes para invitarlos a que comenten más sobre temas de protección cilícola? Que se acerquen en primera instancia a las instituciones como Senapred, que tienen una plataforma muy bien consolidada para adquirir los conocimientos de forma profesional y que podamos tener un mejor ejercicio en la resolución de problemas y emergencias como se han presentado hasta este momento. Se requiere de una absorción de conocimiento que debe de aplicarse, ese es el objetivo de Senapred, y tenemos nosotros como responsabilidad que acercarnos para hacer todos los ejercicios de la comunidad. ¿Algo más que nos permite? Que nosotros, como propuesta, por fin, está abierta a la comunidad universitaria, que pueden ellos capacitarse para intervenir en instituciones de emergencia de forma profesional. Lo que vivimos en el sismo del año pasado, nos dejó como elección que deben de intervenir profesionales en la atención de emergencia si para eso se requiere una capacitación. Digo, a fin, con presiones puertas abiertas a un punto en general para poder acceder a esa capacitación de forma accesible. Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.